El presidente de la república recibió en palacio a esta revista la tarde del miércoles pasado. Era la primera entrevista formal que concedía. El lector sabrá juzgar el resultado. Presidente, buenas tardes. Me habría gustado venir a entrevistar a quien derrotó al fujimorismo para hablar de logros, de avances, de progreso, pero usted sabe que eso por ahora no es posible. Presidente, ¿no se ha decepcionado de sí mismo después de estos meses? Responde el presidente. Presidente, bueno, he pasado muchas luchas, vengo de debajo de esas luchas, con decepciones, con tropiezos, con aciertos y acá estoy. Estoy acá por el país, por el Perú y no estoy decepcionado, más bien estoy aprendiendo cada día. Pregunta César Gildebrandt. ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo se definiría? Responde el presidente. Como siempre lo he dicho, soy un hombre del pueblo, soy una persona que cree que está haciendo algo importante por el país, por la familia y me doy cuenta de que lo que haga o deje de hacer cuesta mucho y estoy comprometido a hacer las cosas bien. Pregunta Gildebrandt. ¿Pero qué quiere hacer con el Perú? ¿Tiene usted un plan? ¿Tiene usted un horizonte cierto? Claro, responde el presidente. Por supuesto, me quita el sueño llevar al Perú a un bienestar donde la gente deje de estar pensando en polarizar las cosas. Entiendo de que para obtener algo hay que tomar decisiones políticas y que todo debe ser producto del esfuerzo y del trabajo. Pregunta Gildebrandt. ¿Aterricemos en la hostil actualidad? ¿La fiscal Nora Córdoba va a seguir investigándolo? ¿Esta derrota judicial lo va a hacer cambiar de estrategia? Responde el presidente. Para nada. El que nada debe, nada teme. Estoy dispuesto a que se hagan todas las investigaciones. Y voy a seguir dando todas las facilidades. Creo que las personas que están en algún lugar, en algún puesto, tienen un rol que cumplir. Y no soy de las personas que entorpecen las funciones de alguien que está cumpliendo su labor. Pregunta el periodista. Algunos describen a su gobierno, como el de la sinformalidad, las pruebas a los maestros que al final se filtraron, el apoyo al transporte urbano informal, el apoyo con respaldo del Congreso a la minería ilegal, la baja en la reducción de los cocales. Todo apunta a un gobierno que quisiera nutrirse del lado informal de la economía y del país. ¿Qué opinas sobre eso? Responde Pedro Castillo. La informalidad no es novedad. Es algo histórico. Como tantos otros. Hemos heredado ese problema. Alguien dijo alguna vez que éramos un país ingobernable. Pero estamos acá, no sólo llamando a la unidad, sino buscando siempre personas idóneas. La informalidad y el desorden no son cosas que se hayan dado en estos últimos meses. Los peruanos tenemos que entender las cosas y ubicarlas en su lugar. Pregunta Hildebrandt Hay una crisis en el Ministerio del Interior. El ministro Guillén ha planteado que el jefe de la policía está saboteando su proyecto, y específicamente a la DIBIAC. Es más, tengo entendido que el ministro Guillén ha planteado la remoción del jefe de la policía. ¿No es un buen momento para pensar en cambiar de gabinete? ¿Un gabinete que tiene a tantos ministros cuestionados por el Congreso? Responde Castillo A los ministros y funcionarios se les evalúa permanentemente. En el caso específico del Ministerio del Interior, veo que cada quien asume su función correspondiente. Estamos dándoles el tiempo y el espacio para que resuelvan los problemas. Y si estas cosas llegan a más, pues tendremos que tomar las medidas correctivas. En cuanto al gabinete, todos los ministros están haciendo lo que se les encomendó, y espero en los próximos días tener un informe sobre cada gestión. Esperamos hacer correcciones después de ver resultados. Pregunta el periodista Su gobierno parece estar representado en esta anécdota perversa del derrame de petróleo. Es decir, hay un derrame de petróleo, una empresa irresponsable que al principio minimiza el asunto, y resulta que el ministro del Ambiente no ha nombrado todavía un jefe permanente en la OEFA. Responde Castillo En la mañana hemos tenido que asumir eso, y hemos dado instrucciones para que los ministerios del Ambiente y Defensa tomen las medidas correctivas. Estamos esperando sus informes, y yo tengo que lamentar lo sucedido. Yo soy un defensor del medio ambiente, y créame que van a tomarse medidas. Pregunta César ¿No cree que necesita ministros más enérgicos en Ambiente? ¿En Transportes? Dice Castillo Déjeme evaluarlo. A lo cual pregunta Hildebrand Ojalá, señor presidente, le voy a recordar algunas de sus promesas de campaña. Bajarse el suelo, reducir los precios de la energía eléctrica, reforma del sistema de pensiones, hospitales regionales, el aumento de una UIT a los maestros, el 10% del presupuesto de educación, la lucha contra la repartija de cargos, el acceso directo a las universidades, la elección de jueces y fiscales por mandato popular, la expulsión de extranjeros indeseables. ¿Visto esto en perspectiva? ¿Cuánta diferencia hay entre prometer y gobernar? ¿Verdad? A lo cual responde Castillo, si no hubiésemos tenido la pandemia, quién sabe si por lo menos parte de lo prometido ya estaría encaminado, por lo menos. Pero créame, nos hemos tenido que meter con zapatos y todo en el asunto de la salud, a rescatar la vida de nuestros compatriotas. Le digo también que lo que se ha ofrecido debe cumplirse, pero lo primero es ver sano a mi pueblo. Pregunta Hildebrandt, ¿Cuál ha sido el peor momento de su gestión? Responde Castillo, ¿Me preocupa la inestabilidad política? ¿Hay personas dedicadas a crear esa inestabilidad? Pregunta el César, ¿Pero hay gente que piensa que a usted le gusta la inestabilidad? ¿Que cuando las cosas parecen serenas y calmadas, sale usted con alguna propuesta o insinuación que pone nervioso a muchos y vuelve entonces el acoso? Responde Castillo, eso lo piensan quienes no conocen el Perú profundo, quienes no entienden dónde estamos y entonces se cogen de cualquier palabra para desestabilizar. Yo nunca lanzo propuestas en contra de mi país, yo tengo una responsabilidad suprema que es gobernar para todos. Pregunta el periodista, ¿Entre sus potestades está el asunto de los nombramientos, no? ¿Cuál fue peor, el de Guido Bellido o el de Bruno Pacheco? Responde Castillo, bueno, a veces uno se equivoca y uno aprende de los errores. Pregunta Hildebrandt, ¿Aprendió usted? Dice Castillo, he tenido que asumirlo y en ese aprendizaje veo cuánta distancia hay entre creer y ver los resultados. Pregunta Hildebrandt, quizá confiar en amigos y allegados fue un exceso, a lo cual responde el presidente, creo que en la política, en la medida que uno aprende, hay que saber diferenciar las amistades de las responsabilidades. Pregunta Hildebrandt, ¿Usted ha hecho esa diferencia? A lo cual dice Castillo, la tengo que hacer. Pregunta el periodista, ¿No parece ser el caso de Daniel Salaver? ¿Qué hace manejando hidrocarburos cuando el único contacto que tiene con ellos es cuando tanquea su vehículo? A lo cual responde el presidente, Daniel Salaverri ha sido una de las personas más críticas a mi gobierno y a mi candidatura, y hoy está dando muestras de que para gobernar se necesita no solamente gente de nuestra cantera, hay gente que puede aportar otros puntos de vista para el buen gobierno. A lo cual pregunta César, me imagino que no está hablando de Carelín López, porque ella es notoriamente una lobista, aparte de una amiga suya. ¿Fue un error? Responde Castillo, la señora Carelín López no es mi amiga, es una persona que como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral. Pregunta el periodista, ¿no fue ella la que organizó la fiesta infantil de una de sus hijas aquí en Palacio? Responde Pedro Castillo, para mí también fue una sorpresa eso, nosotros nos trasladamos a Tacna y en la tarde llegamos a despachar y siempre los cumpleaños de la familia se han hecho tomándonos un café de una forma sencilla y familiar. Después yo me enteré que Fulano y Sutano habían organizado una fiesta, pero yo no planifiqué nada de eso. Y si no es su amiga Karen López, ¿qué hacía yendo tantas veces al pasaje Cerratea donde usted despachaba? Yo no digo que se hayan visto allí, lo que digo es que ella era una concurrente recurrente. Responde Castillo, yo nunca la cité. A lo cual repregunta César Hildebrandt, ¿se citaba sola? A lo cual responde el presidente, nunca la cité, no sé por qué fue y nunca nos encontramos. Hoy está en un proceso de investigación y estoy llano para que estas cosas se vean con transparencia. Pregunta César Hildebrandt, ¿está usted dispuesta a que lo investiguen? Responde Castillo, por supuesto. Pregunta César, hay una imagen del gobierno moralmente deteriorada a partir de casos como el de Karen López. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de que su gobierno ha perdido la virginidad? A lo cual responde Pedro Castillo, no, para nada, tengo la conciencia tranquila en relación a todo esto, lo que tengo claro es que ha habido todo un montón un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario. Pregunta César, ¿ya aprendió de estas lecciones? Dice Castillo, yo no tenía por qué asumir a ninguna responsabilidad, yo he estado tranquilo, si me he puesto a pensar en las personas que a uno se le acercan. pregunta César, ¿y no tenemos una lista de la gente que usted recibió en Zarratea? ¿Por qué? A pesar de la promesa de la primera ministra, esa lista no existe, ella prometió dar la lista y ahora dice que no hay tal lista, ¿no le parece inapropiado? A lo cual responde el presidente, no hay lista porque no es despacho funcional del gobierno, es un domicilio, ¿dónde? A lo cual repregunta Hildebrandt, ¿y si no es despacho del gobierno, señor presidente, ¿qué hacía usted allí? Dice Castillo, bueno, usted entenderá que la casa de Zarratea es la de un paisano que me cobijó durante la campaña y más allá de todo, tengo mucho aprecio por esa familia, jamás he tratado temas de estado en esa casa ni he ido por otros asuntos de carácter familiar, las conversaciones que allí hubo fue con gente amiga que estuvo en la campaña. Repregunta Hildebrandt, ¿pero usted ignoraba que hay vivazos y criollazos que empezaron a seguirlo después de que usted ganó las elecciones? para ver qué podían sacar. Responde Castillo, claro que existen ese tipo de personas. Pregunta Hildebrandt, ¿admite entonces que en ese aspecto cometió usted errores? a lo cual responde Pedro, bueno, recibir a la gente no creo que sea un error, porque son compatriotas, ¿no? A lo cual dice César Hildebrandt, bueno, una lobista es compatriota, sí, pero también es lobista. el problema el problema es que está llevando agua para su molino, a lo cual responde el presidente, no sé a cuántos lobistas les habré dado la mano, pero tengan por seguro que jamás he dicho, tráiganme a esa persona sabiendo quién es, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza eso. A lo cual dice César Hildebrandt, ¿ahora tendrá usted mucho más cuidado con sus contactos? responde el presidente, sí, tengo que tener mayor cuidado y tengo que saber identificar a las personas. Dice César Hildebrandt, la corrupción, usted lo sabe, es un monstruo grande y pisa fuerte. A lo cual responde Castillo, va a seguir pisando en la medida en que le cedamos el espacio y yo quisiera aprovechar estas páginas para convocar a las personas más idóneas que tiene el país y que se acerquen al gobierno para hacer esta lucha contra la corrupción. A lo cual dice César Hildebrandt, pero algunos dirán con escepticismo, ¿qué hace el presidente convocando a los más calificados cuando al mismo tiempo nombra Salaverri en Perú Petro? Responde Castillo, pero ese es el caso en que llamamos a gente que ha sido crítica con nosotros y ese es un llamado que también le hago a la oposición, que vengan y nos demuestren que están interesados en el bienestar del país, que cuando nos equivoquemos nos demuestren el camino correcto. Pregunta César, ¿qué lo ata a estas alturas a Vladimir Serrón? Nada en concreto, dice Castillo. Usted sabe que para llegar al gobierno no se necesita un partido político. todo el mundo sabe que he llegado acá por Perú Libre y el señor Vladimir Serrón es el secretario general de ese partido y lo que hemos hecho en estos días es convocar no solo al secretario general del Perú Libre sino que hemos abierto las puertas a todos. Pregunta Hildebrandt, pero Serrón no es parte de todos. ¿Serrón se cree su jefe, el jefe de usted? Bueno, eso tendrá que preguntárselo a él, le responde Castillo. A lo cual dice César Hildebrandt, le pregunto a usted, ¿se siente subordinado de Serrón? A lo cual responde el presidente, no, para nada. Pregunta César Hildebrandt, ¿se siente igual a Serrón? A lo cual dice Pedro Castillo, tampoco, yo soy el presidente de todos los peruanos y si el doctor Vladimir Serrón tiene una postura política y es secretario de un partido también, tiene que entender que el gobierno tiene que abrirle las puertas a todos los partidos, a todas las organizaciones, a todo el país. A lo que responde y repregunta el periodista, ¿así amenace con quitarle el apoyo de la bancada? A lo cual dice Castillo, yo creo que el doctor Serrón tiene que ser respetuoso de su propia bancada. Dice César Hildebrandt, ¿es tan respetuoso que Bermejo ya le quitó curules para crear un grupo más cercano a Palacio? Dice Castillo, bueno, eso es parte de la democracia y a la democracia hay que entenderla y si no la entendemos en el ideario la podemos entender en la práctica. a lo cual pregunta Hildebrandt, bienvenido lo que ha hecho Bermejo entonces, bienvenida a las actitudes que se toman por el bien del país. ¿Quién hubiera dicho que usted se iba a sentir más afín con Bermejo que con Serrón? La vida está llena de sorpresas. Guarda silencio el presidente y después pregunta Cuba, señor presidente ¿es una dictadura comunista o no? A lo cual responde Castillo Yo tengo que ser respetuoso de la política exterior y respetar la soberanía de los países. ¿Nicaragua es una versión depravada del sandinismo de los años 70? A lo cual responde el presidente mantengo lo que le acabo de responder. A lo cual le pregunta el periodista ¿o sea se lava las manos olímpicamente señor presidente? Dice Castillo No me estoy lavando las manos no me gustaría que otro país se entrometa en la política del Perú. ¿Es usted comunista? Para nada. ¿Es usted marxista leninista? Tampoco. ¿Qué es usted ideológicamente? Soy un hombre del pueblo pero esa es una frase yo también soy un hombre del pueblo a lo cual responde Castillo soy un hombre del pueblo que creo en la democracia o sea que usted no comparte eso de las pelotudeces democráticas a lo cual dice Castillo yo concibo la democracia como una participación activa y en forma responsable y creo que a veces cometemos ciertos exabruptos cuando se quiere sacar políticamente algunos réditos a lo cual pregunta el periodista ¿Usted ha lanzado alguna vez algún exabrupto del que se arrepiente? Responde Castillo ¿Quién sabe en la época de estudiante cuando uno no tiene la visión o la esperanza de que los pueblos sean escuchados? ¿Siendo candidato no lanzó ninguno? ¿Recuerda cuando dijo que iba a prohibir las exportaciones de productos que se fabricaran en el Perú? ¿Ese no fue un exabrupto de escalofrío? Responde Castillo No fue esa la intención creo que también se entendió mal pero usted dijo eso lo dije como agricultor me refería a los paperos no fue mi intención asustar no fue un exabrupto cuando dijo que iba a desactivar la defensoría del pueblo borrar del mapa a las empresas transnacionales transnacionales se entendió como que yo era una persona que venía a desestabilizar y quebrar las instituciones y eso como se ve no ha sido así ¿Qué queda de ese castillo que amenazaba tanto? Responde el presidente algunos siguen pensando que soy una amenaza yo creo que hay la necesidad de poner una mesa abierta para corregir algunas cosas que valgan verdades es necesario corregir si alguien le diera superpoderes cerraría el congreso responde Castillo nunca pasó por mi cabeza nunca señor presidente jamás pasó por mi cabeza esa posibilidad es usted un santo varón señor presidente yo creo en este congreso y creí durante la campaña en él durante la campaña de la segunda vuelta me encontré con congresistas electos y pensé ahora sí que va a cambiar este congreso pero no fue así lo que el Perú tiene que entender es que seguir en la confrontación no es algo que nos conviene quebrar el equilibrio de poderes no soluciona nada a pesar de que mucha gente en mis viajes a provincias me sigue pidiendo que cierre el congreso aunque usted sabe que la mayoría del congreso lo que quiere es vacate entiendo que el objetivo no es sacarme sino volver a posicionar a una clase política para tener al pueblo olvidado bueno pero eso pasa por sacarlo de la presidencia pero ese es su sueño el sueño de algunos ¿qué es lo que más le ha costado aprender en estos meses? conocer a las personas mi estimado explíqueme es fácil ser candidato y llegar a ser presidente pero es difícil gobernar ¿es tan difícil como de mí o es aún más difícil? al inicio sí pero uno se va dando cuenta de que no todo lo que le dicen es color de rosa y uno se da cuenta de que hay personas que traen cosas en su mochila dice Gildebrandt hay gente a su lado que lleva la cuenta de las metidas de paz ¿tiene usted asesores de ese nivel? responde Castillo sí pero a veces uno recibe consejos que lo conducen a más problemas es usted un hombre desconfiado ¿no? uno tiene que aprender a desconfiar sobre todo después de dejar que lobistas hagan de las uvas sí me apena mucho reitero para que las personas que aman al país nos acompañen en este gobierno presidente usted empezó cargado de expectativas y ahora tiene según Ixo 60% de desaprobación a nivel nacional es un gobierno que tiene 6 meses y parece estar en escombros ¿cómo lee eso? no me extraña porque así empezamos la campaña cuando empezamos la campaña nadie sabía que existió un Pedro Castillo y ahora estoy seguro de que cumpliremos los sueños que el Perú me ha encomendado pero señor presidente usted ha perdido 30 puntos de popularidad no le tengo tanta fe a las encuestas que son lecturas de momentos estoy más preocupado por la pandemia y la salud de la gente estoy preocupado porque los niños regresen a las escuelas estoy preocupado por los pueblos que son víctimas de la anemia de la pobreza sin carreteras me preocupa el problema de la delincuencia dígalo dígaselo entonces al ministro Abelino Guillén yo veo al doctor Guillén preocupado por este espacio y tengo una reunión pendiente en las próximas horas y vamos a dar todo el esfuerzo para que las calles vuelvan a la tranquilidad más allá de encuestas y opiniones tenemos que seguir gobernando y luchando y para eso se necesita hombres de fe como el doctor Guillén ¿no está usted subestimando la medición que reflejan las encuestas? ¿soy consciente de que hay problemas que debemos empezar a resolver? de manera inmediata así como hemos combatido la pandemia y desde aquí felicito a las autoridades de salud comprometidas así con la misma intensidad tenemos que combatir el problema de la inseguridad ¿cuál es el mayor logro de su gobierno? tener a mi pueblo sano vacunado y eso lo vamos a enlazar con la atención primaria de la salud tenemos que acabar con las postas colapsadas y para ello tenemos que movilizar al gabinete al ministro de economía a los gobernadores regionales a los alcaldes y lo mismo con los colegios que tienen quebrada su infraestructura y eso hay que remediarlo antes que empiecen las clases eso es para mi gobernar ¿a qué personaje de la historia del Perú o del mundo admira? a José Mujica el ex presidente de Uruguay le mando desde aquí un gran saludo también admiro a mi padre ¿Nicolás Maduro es su amigo? no Venezuela es un ejemplo a seguir en salud quien sabe nosotros también podemos ser un modelo para otros países somos un país rico que no ha sabido administrarse ¿cómo le gustaría ser recordado? como alguien que creyó que el Estado podía acercarse al pueblo también como alguien que se preocupó por la educación nada más hombres Utah y otros son тоже